Una labor social. Un grupo de amigos se reunió y decidió aportar para colaborar con niños y jóvenes de escasos recursos de Pérez Celedón en este curso lectivo. Por esa razón, este domingo 16 de febrero, a partir de las 4 de la tarde, en el Parque de San Isidro de El General, se llevarán a cabo una serie de actividades y se entregarán útiles escolares a unos mil estudiantes. La actividad cuenta con el apoyo de la Municipalidad de este cantón. Esa es una actividad que se llama Tarde Cultural y estamos desarrollándola con el apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón y juntamente con algunos patrocinadores que nos están apoyando. ¿Quién la organiza, la Tarde Cultural? Bueno, la estamos organizando algunos amigos, ¿verdad? O sea, no es una organización en sí, es un grupo de amigos. No, no, correcto, sí, así es. Don Alonso Hernández, Don Hans Cruz, Bernal Torres, Eduardo Vargas, que viene de Estados Unidos, ¿verdad? Él es uno de los oradores y a través del Ministerio Evangelístico está haciendo una donación de todos sus regalitos, ¿verdad? Que básicamente son bultos y algunos útiles escolares que vamos a donar para esa actividad. ¿Cuándo es? ¿Dónde? Eso sería el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Parque de Pérez Celedón. Los beneficiados ya fueron seleccionados. Tenemos una lista, va a haber una lista oficial con todos los nombres de las personas y también con todos los coordinadores. Estamos involucrando tanto escuelas, funcionarios de escuelas, ¿verdad? Como alianzas, por decirlo de esa manera, pastores, líderes carismáticos también. Entonces estamos muy contentos porque hemos querido involucrar a todas las partes, ¿verdad? Esto es una actividad, aunque es una actividad religiosa, pero no es dirigida a una religión específica, sino es dirigida a la comunidad de Pérez Celedón. La idea es aportar. Bueno, creemos y tenemos un deseo en nuestro corazón de aportar algo más para el cantón, realmente. No solamente ver la necesidad y pasarla de larguito, sino ser un mediador, ¿verdad?, para poder bendecir a sus niños que necesitan, ¿verdad?, realmente. Y a muchos jóvenes que en este momento no tienen absolutamente ni un lápiz ni un cuaderno para poder ir a las clases, ¿verdad?, que ya iniciaron. Entonces, en estos días hemos tenido el testimonio de mucha gente que nos ha dicho, me ha dicho a mí, personalmente, no tenemos ni un cuaderno para poder arrancar las clases. Estamos desesperados, necesitamos ayuda. Entonces queremos ser ese instrumento para que los niños puedan ser bendecidos en esa área. ¿Qué incluye el paquete? Bueno, tenemos bultos, ¿verdad?, que vienen de Estados Unidos ahorita directamente y mañana, este, con el patrocinador directo vamos a ir a comprar algunos cuadernitos, lápiz, todo lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, básicamente que es bendecirles a los niños en esa área. ¿Ya convocaron a los papás y a los beneficiarios? Sí, así es, así es, ya estamos trabajando en eso, por supuesto, ya todos están enterados y vamos a hacer algunos grupos de WhatsApp, donde todos se involucren para informarles todos los detalles de la actividad. También como parte de la Tarde Cultural habrá conciertos, payasos, mensaje motivacional, rifas y más. La banda que yo dirijo para mí es muy especial, ¿verdad?, vienen todos los muchachos de San José, nosotros vamos a arrancar a las 5 de la tarde, este, también va a estar la banda de aquí, la Iglesia Bautista, la banda del Centro de Victoria y una banda que viene de Cajón, que se llama Avivamiento, ¿verdad? También va a estar Estefany Muñoz, que es una cantante católica, este, ella canta música típica también, de acá de la zona. Entonces, ella nos va a estar acompañando juntamente con otros compañeros músicos, ¿verdad?, que nos van a estar apoyando. Y, bueno, estoy muy contento porque vienen todos los muchachos míos y traemos una full banda, ¿verdad?, trompetas, saxos, trombón y toda la instrumentación, ¿verdad? Entonces, muy contentos por bendecir a mi ciudad de Pérez de León. Así que esta buena acción de un grupo de amigos llegará al corazón de muchos estudiantes. Gracias.